Y esta es la segunda parte del regalito y es un texto de un autor, creo que es algeriano, que se llama Yasmina Kadra, es un hombre, y ha escrito unos libros que no he leído todavía, pero me gustaría leer. Y este hombre, cuando le invitaron en la radio francesa, escribió un texto inédito y lo leyeron. Un hombre, no me acuerdo del nombre, un periodista, y lo leí muy bien. Es muy largo el texto, bueno, muy largo, es larguito, pero solo voy a leer, es en francés, la última parte del texto, porque me parece, pues también impactante. Si el mundo es imperfecto, a nos de saber negociar sus imperfecciones, les veille a esta verdad éterna. Nos somos los únicos artesanos de nuestros sueños y los únicos de nuestros sueños, y nos es el que nos dañamos y a nosotros mismos de decidir de nuestro sorte. Rien nos interdit de cada folclore un pas de danza. Rien nos dañamos de ir al mundo a hacer amigos. En dressan des remparts chimériques autour de nos hypothétiques abris, nous ne faisons qu'étouffer l'essentiel de notre audience, puisqu'il n'est de frontières entre les hommes que dans l'étroitesse des esprits. Écartons nos oreilles, écartons nos œillères et nos bras, et nous soulèverons les montagnes. Écoutons nos cœurs et nous les entendrons battre la mesure de nos prières, pour que la vie n'ait de sens que lorsque tous les bonheurs seront partagés. Or a vécu pleinement sa vie celui qui a compris que le plus grand des sacrifices est de continuer d'aimer la vie malgré tout. Tournons le dos aux gourous de malheur, ne prêtons l'oreille qu'aux appels fraternels. N'élisons nos idoles que parmi ceux qui nous font rêver, car ce qui nous émerveille nous grandit, et sachons, une fois pour toutes, que nous n'avons pour destin commun que la portée de nos choix.